Compañero Abelardo Jesús Quintero Miranda ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora! 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 ¡Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! Llegado el fatídico golpe de Estado e iniciada la dictadura militar encabeza junto a compañeros y compañeras de la defensa la población La Legua que desde el 11 al 14 de septiembre impidió con resistencia el allanamiento por parte de las fuerzas militares golpistas que estaban sacrificando a los mejores hijos del pueblo inmediatamente y días después encabeza la operación junto al subdirector de investigaciones compañero Samuel Riquelme fallecido hace pocas semanas compañero al cual también rendimos máximo homenaje quien fuese secretario general de las juventudes comunistas también en la época de la ley maldita otra dictadura más en nuestro país y que en el intento de asilo en la embajada de Argentina fue tomado detenido y abatido otros tres compañeros la verdad es que nos informamos hace pocos días que el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia reconoce el cuerpo de nuestro compañero Abelardo de Jesús Quintero Miranda reconoce el cuerpo de un joven de 21 años asesinado a sangre fría detenido en primer término un soldado del pueblo que enfrentó con toda su fuerza a quienes buscaban imponer la dictadura en la gloriosa población la legua entonces serán velados los restos serán homenajeados el próximo sábado desde las 4 de la tarde en un homenaje popular un velorio popular que no terminarán en aquello sino que se extenderá durante todo el fin de semana en homenaje en distintos lugares de nuestra capital para rendir los justos y necesarios honores a un combatiente del pueblo a un joven comunista que entregó su vida para defender las conquistas del pueblo chileno para defender la democracia para defender justamente aquellas conquistas que tanto sacrificio tanta sangre tanta lágrima ya le han costado a este pueblo ¡Atención los hijos de no salir a recabar! ¡JJ! ¡Cece! ¡JJ! ¡Cece! ¡JJ! ¡Cece! ¡Jubertudes comunistas de Chile!